No voy a ir ahorrando tiempo, acá Viviana ayer comentó que en el chat tienen que poner su nombre, así van listando el presente. ¿Voy bien Viviana? Sí, sí, sí. Perfecto. A las 10 podemos ir arrancando, a las 10 y 10 arrancamos. Perfecto. Bueno, estoy acá y no escucho nada. Buenos días a todos, a todas y a todes. Yo abrí el micrófono para hablar a la negra Sosa, que la amo, que es lo mejor de este mundo. Gracias Pamela. Es mutua. Disculpen, pero bueno, aprovechemos que el Zoom también tiene cierta informalidad. Ustedes que están tan acostumbrados a las formalidades. Pero bueno, estamos ya en unos segunditos más, si te parece Viviana, y ya arrancamos a las 10. Bueno, a las 10, un minutito más y ya arrancamos. Yo quiero ver la cantidad de participantes. Bueno, tenemos 100 participantes, así que bueno, vamos a arrancar. Muy bien. Bueno. Buenos días a todos. Sí, perdón, dale Viviana. No, no, bueno, no, yo primero antes de comenzar, por favor le voy a pedir que mantenga... Buenos días, le damos la bienvenida a todos. Antes de comenzar, por favor, le queremos pedir que mantenga desactivados los micrófonos, eso lo pedimos siempre, y coloquen en su nombre, aprecio en el chat, como lo había dicho Gabriela antes. Sepan disculpar los que no pudieron ayer ingresar al encuentro de ayer. Nosotros las capacitaciones, como recién les comentaba, la veníamos trabajando con mí, y ahora estamos conociendo y aprendiendo un poco a manejar la plataforma Zoom, y seguimos con algunos inconvenientes que ya lo vamos a tratar de resolver. En la jornada de ayer muchas personas quedaron en espera, así que sepan disculparnos. Agradecemos también al personal de informática que nos socorrió ayer y hoy, así que muchísimas gracias. Y bueno, y para todos los equipos de trabajo, o las personas que no pudieron participar ayer y hoy, va a haber una última capacitación que va a ser el viernes 23 a las 10 de la mañana. Y pedimos que puedan participar, así también ustedes pueden decirles, si alguno no participó, que el viernes está la última capacitación. Bueno, comenzamos la segunda jornada de capacitación obligatoria en derecho y perspectiva de género y prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que va a estar a cargo de Gabriela Sotza. Muchos ya la conocen. En esta capacitación participan autoridades, diputadas y diputados, asesores y personal de esta Cámara. Ahora, esto a capacitación es en virtud de cumplir con la resolución precedente de la Cámara de Diputados. Esta jornada es la segunda en las tres previstas que se van a llevar a cabo en el marco de la capacitación obligatoria en derecho y perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en la Cámara de Diputados y Diputadas, sin intención de nivel o jerarquía. Estamos dando cumplimiento a lo establecido en la ley 13.891, que es la adhesión de la provincia de Santa Fe y la ley nacional 27.499. Bueno, le recordamos que al finalizar la disertación de Gabriela, se va a abrir un espacio de intercambio, opiniones, dudas, también se puede generar algún debate durante... Eso va a ser al finalizar. También lo pueden ir dejando por escrito alguna sugerencia que nos quieran hacer o alguna pregunta. Bueno, comenzamos el segundo encuentro. Los temas que se van a tratar en el día de hoy son ciclo de violencia, tipo y modalidades de violencia y de género. Bueno, las presento para que no lo conocen a Gabriela Sosa. Ella es presidenta de la Fundación Claves, es directora ejecutiva, Mesa Federal de Momalá, ex subsecretaria de Política de Género de Santa Fe, exdirectora de Derechos Humanos de Rosario y autora de la parte también de Mujer y de Quinta Libre. Las van a estar acompañando también en esta jornada Laura Pérez y Alejandra Rojas. Bueno, que cedemos la palabra, Gabriela. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es importante desde el principio, no más como lo contaba Viviana, tomar dimensión de que estamos dando cumplimiento a una legislación, una legislación que, como tantas otras, surge al calor de las luchas, por el avance de derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, como tantas otras legislaciones, o diría como el conjunto de las iniciativas que particularmente la Cámara de Diputados impulsa en esta etapa, también en una búsqueda no solo del avance de derechos de poblaciones en particular, sino con esto garantizar también una democracia más fuerte, una democracia inclusiva. Por lo tanto, tomar dimensión de estar hoy acá en el cumplimiento de esa normativa generada en términos nacionales y con su adhesión provincial es vital y es muy importante. Y más aún, que se consideren experiencias no gubernamentales también para las capacitaciones, es importante, colabora a la multiplicidad de voces que son necesarias en este tipo de espacios. Así que dicho eso, como les decía Viviana, me encuentro desde el rol de coordinadora de una fundación que se llama Claves, que viene haciendo una experiencia en derechos humanos y en género, pero también con un recorrido previo, como también lo describió bien Viviana, con algunos humildes aportes en la gestión pública, particularmente del Poder Ejecutivo, y también desde las militancias y activismos feministas. Comenzamos también, o comienzo presentando a mi compañera Laura Pérez, que va a colaborar también en esta capacitación, y Alejandra Rojas, que está también por ahí. Y también saludando a cada uno de ustedes, particularmente a trabajadoras y a trabajadores, que también hoy son parte de este espacio, y lo planteo porque la capacitación que nos va a encontrar hoy, también está pensada desde un criterio equitativo en este sentido, ¿no? Quizás muchos y muchas de ustedes tienen recorridos especializados en la temática, pero nos parecía también importante considerar los recorridos de los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto los contenidos van a respetar también esos recorridos, quizás no tan especializados como alguien que tiene la responsabilidad de diseñar un proyecto de ley, pero sí es importante en la consideración en el trabajo cotidiano que desarrollan, en el marco de la construcción de la legislación, pero también en el marco más social, por decirlo de alguna manera, así que espero especial consideración a esta inclusión de trabajadores y trabajadoras de la legislatura en esta jornada. Muy bien, la voy a invitar a Laura para que muy rápidamente nos cuente, por si alguien no está al tanto, quién fue Micaela García, va a ser un pequeño resumen, cortito, del marco de esta legislación, ¿no? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Como dijo Gabriela, seré breve, creo que todos habrán escuchado el nombre de Micaela García, más allá de la ley, porque en Argentina, después del 3 de junio, que fue una gran movilización del año 2015, nada volvió a ser como era antes. Los feminismos, los movimientos de mujeres, de derechos de mujeres, LGTB, vienen avanzando desde aquel entonces en una resistencia masiva. Esta ley lleva el nombre de Micaela García porque ella era una joven, era militante del movimiento Evita y también participaba activamente del movimiento Ni Una Menos, y tenía 21 años cuando, una noche a la salida de una discoteca, Sebastián Wagner la violó y la asesinó en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguay específicamente. Este hombre, el femicida, ya había sido condenado por dos violaciones y estaba en libertad condicional en ese momento. Un año y medio después, a finales de 2018, se sanciona esta ley, primero con la media sanción de diputados, con un solo voto en contra, que fue el del diputado por Salta, Alfredo Olmedo, y después la normativa tuvo la sanción completa en la Cámara de Senado, sin ningún tipo de oposición. Esta ley, lo que intenta hacer, además de capacitar, es sensibilizar, creando un programa de formación nacional que es permanente para la capacitación institucional de género y violencia contra las mujeres. Este es el objetivo, brindar herramientas para que todas las personas que esté en cualquiera de los tres niveles del Estado pueda, no solo, reconocer, identificar o detectar situaciones de violencia de género, sino también intervenir. Fundamentalmente, la ley Micaela es una consecuencia del trabajo y del avance del movimiento de mujeres, del reclamo de la lucha en la calle, y también de las familias de víctimas de femicidio. Bueno, gracias Laura. También recordamos que ya teníamos, desde hace mucho tiempo en la Argentina, legislaciones, convenciones, incluso algunas con rango constitucional, que le dan al Estado recomendaciones. De hecho, organismos internacionales de derechos humanos hacen un seguimiento del cumplimiento de esas recomendaciones a los Estados. Es decir, nosotras ya contamos, desde la convención de la CEDAW, incorporada a la Constitución Nacional en la Reforma del 94, y otras convenciones de derechos humanos, ya contamos desde ese momento con una adhesión de la Argentina que debe avanzar en todas las medidas que colaboren con la no discriminación de las mujeres y también del colectivo LGTBIQ+. Es decir, ya contamos con eso hace tiempo, de recomendaciones al Estado. Sobre esas recomendaciones constitucionales también se montan otras legislaciones, por ejemplo, como la que vamos a charlar en próximos encuentros, pero se las menciono, la ley 26485, que es de prevención, de asistencia y eliminación de la violencia hacia las mujeres, en donde desarrollen sus relaciones interpersonales, y también otras legislaciones particulares que abordan este avance de derechos. Lo que quiero decir es que, aún teniendo esta recomendación, y particularmente esta orientación por la Constitución, habiendo adherido a la Argentina, fue necesario, y esto es una definición también política, una toma de posición, fue necesario la construcción de una legislación específica que volviera a plantear el tema, particularmente de la formación de los diferentes actores del Estado. Es decir, la ley Micaela forma, capacita, o tiene esa responsabilidad, a quienes de una u otra manera participan en los tres niveles y en los tres poderes del Estado. ¿Y por qué? Porque para empezar a introducirnos en el tema, una de las preocupaciones fundamentales que tenemos, quienes somos solidarias con las causas vinculadas a los derechos de las mujeres, pero quienes queremos una sociedad sin violencia, es porque a las víctimas les cuesta, les resulta dificultoso, les aparecen tantos obstáculos para sentirse acompañadas por el Estado. Y esto no lo digo de manera azarosa ni de una visión personal, sino que las estadísticas construidas, oficiales y inoficiales, muestran que hay una gran dificultad del Estado para acompañar concretamente a las víctimas en términos, por ejemplo, de denuncia. Y digo, la responsabilidad está ahí y no en las mujeres que se les presentan en su camino una cantidad de dificultades, de faltas de herramientas, de lo que debe estar generándose para que en lugar de dos mujeres cada diez, sean diez, me estoy refiriendo a las víctimas de femicidio, por ejemplo, sean diez y no dos quienes se hayan acercado a hacer una denuncia, o que no hayan podido acercarse de alguna manera al Estado. Pero diciendo esta introducción bien general de lo necesario que es capacitarse para ser un Estado contenedor de estas situaciones y de las particularidades de las mujeres y las disidencias, sí poder ir a la base de todo esto, que es cómo es la construcción, cuándo aparece la construcción de género, qué es el género y qué implica esa lectura en la identificación de las desigualdades que aparecen desde hace siglos, particularmente teniendo a las mujeres y al colectivo LGTBIQ como una población en una situación de vulnerabilidad. Bien, hablamos de, e insisto, con estos conceptos que pueden ser muy básicos y que ustedes deben haber trabajado en una cantidad de ocasiones, pero que es muy importante también contener a otros actores y actoras que están en este encuentro. Por lo tanto, cuando tenemos la aparición de este concepto género, nos referimos a todos aquellos atributos que se construyen durante una cantidad de tiempo, en determinados periodos históricos, que dan determinados roles, que se convierten en estereotipos por el sexo al nacer. Es decir, nacemos con unas determinadas características biológicas y se construye a la par desde la cultura, desde la historia, desde las instituciones, roles que se van construyendo en estereotipos. Los ejemplos comunes están relacionados con qué se espera de un niño o de una niña en cuanto a sus actividades, en cuanto a su actitud en un entorno social. Digo, qué se espera justamente a partir de esa construcción de roles y estereotipos. Qué se espera de una adolescente mujer, de un varón, cómo se van construyendo, e incluso qué se esperaba en términos de participación política. Y voy a lo histórico justamente porque esos roles de género, esa construcción cultural, si bien está muy afianzada aún, y lo notamos en una cantidad de ejemplos y una multiplicidad de experiencias, pueden ser modificados y justamente la dinámica social de los últimos años, también mostrando cómo se van visibilizando esas desigualdades por razones de género, y el Estado busca modificarlas, una forma de modificar esos estereotipos y esas desigualdades por razones de género, tiene que ver con este tipo de espacios. Entonces, por lo tanto, el género es esa construcción cultural que suele, se intenta atribuir a ese sexo con el que nacemos. Por supuesto, modificable en el tiempo, y que no solamente está presente en las personas esa consideración, esa búsqueda de construcción de estereotipos o reafirmación de estereotipos, sino que está presente en instituciones, en medios de comunicación, es decir, todas estas maneras de construcción, de fortalecimiento de estereotipos sexistas, responden y tienen un origen, en un sistema que se llama sistema patriarcal, que como lo decía hace un momento, es un sistema, no son las personas necesariamente, es un sistema que penetra en una cantidad de instituciones, en una sociedad, y que justamente van generando una cantidad de desigualdades que llegan a situaciones extremas, como las violencias machistas, y dentro de estas violencias extremas, por ejemplo, los femicidios. Entonces, muchas veces nos interrogan o se preguntan los medios de comunicación, o aparecen determinadas ideas dentro de la sociedad, de cómo se puede, de una situación de violencia, qué relación habría en una situación de violencia simbólica, hacia en la construcción de una violencia física o del femicidio. Pues ahí, justamente, es donde están paradas la base cultural y la base social y la base histórica de naturalización de estas desigualdades y de estos estereotipos sexistas, son las que brindan las condiciones para también naturalizar las violencias sexistas. Es decir, considerar a las mujeres naturalmente con un menor ingreso laboral, con menores posibilidades de participación política, y lo digo en este marco donde se está construyendo en esta misma legislatura, proyectos vinculados a garantizar una participación paritaria, o las violencias en concreto y físicas pasando por los techos y paredes de cristal que aparecen a la hora de ocupar los ámbitos de decisión, las exclusiones en función del género en determinada tarea o en determinado rol. Es decir, todas esas son manifestaciones que se han naturalizado de tal manera hasta convertirse en muestras bien concretas. ¿Cuánto nos falta para la participación paritaria en algunos ámbitos? Y no hablo solamente del poder legislativo. ¿Cuántos espacios tenemos, por ejemplo, sindicales liderados por mujeres? Doy solo algunos ejemplos, ¿no? Y yendo a también visibilizar la importancia de la violencia simbólica, que es tan difícil muchas veces de que se ponga sobre la mesa, porque justamente son esas esas razones y esos motivos de construcción cultural, a veces invisibles, las que van sosteniendo todas estas desigualdades que terminan en, o que son un camino hacia las diversas manifestaciones de violencias, quizás nos conmuevan más las violencias físicas o los femicidios, pero todas estas manifestaciones tienen esta construcción cultural de base, ¿no? Por lo tanto yo, para dar esta base, muy rápidamente, también le voy a pedir a Vivi que vayamos pasando, Vivi, cuando quieras, un PowerPoint que nos, que construimos, para ir mencionando muy rápidamente, como les decía, estas formas de violencia que seguramente son las que aparecen en una búsqueda de acompañamiento y denuncia de una manera mucho más clara, es decir, desde las estadísticas recuperadas y construidas en el Rubín, que es el registro único de violencia hacia las mujeres que tenemos en la provincia de Santa Fe, y otros registros estadísticos, van apareciendo determinados tipos de violencias, pero antes quería rápidamente pasar adelante, Vivi, esta idea y esta forma, esta dinámica que tiene la violencia sexista, y menciono solo esto del ciclo de la violencia de género, en el marco de las relaciones también domésticas, ¿no? Es decir, no vamos a hacer hincapié en uno de los aspectos de la violencia machista, que es la violencia doméstica, pero sí nos parecía importante considerar esta dinámica teniendo en cuenta el espacio que transitamos, digo, de relaciones con una cantidad de personas, tanto en el ámbito como trabajadora de la legislatura, o trabajador también como legislador, de poder rápidamente tener este elemento de cómo se construye y qué dinámica tiene la violencia doméstica particularmente, ¿no? E incluso por la posibilidad de entender determinadas lógicas de las dificultades y obstáculos que tienen las mujeres para salir de estos ciclos violentos. Entonces, rápidamente menciono que este ciclo tiene tres momentos, este es un momento, el primero, o no el primero, pero uno de los elementos tiene que ver con esta acumulación de tensión que se manifiesta en enojos, reacciones violentas, bueno, se llama momento de tensión, luego aparece este momento de crisis, momento crítico de la violencia machista, donde se manifiesta concretamente esa tensión acumulada, que es el golpe, y hubo una cantidad de manifestaciones que seguramente ustedes también han estudiado en la legislación que tenemos y que nos acompañan. Y por último, o en este ciclo, mejor dicho, un tercer momento, que es esta reconciliación, esta búsqueda de volver a reconstruir un vínculo con el agresor, con la víctima, y que nuevamente comienza con el momento de tensión que continúa con un momento crítico de la violencia, y lo menciono como un círculo similar a una espiral donde se acortan cada vez más los tiempos entre un momento y otro. La importancia de conocer estos momentos del ciclo de la violencia doméstica en particular, también implica ubicar que el agresor recorta, limita, prohíbe, en algún caso, las relaciones de la persona que está al interior de este ciclo con el entorno afectivo comunitario. Y a la vez lleva adelante una estrategia de dominación que construye una situación de indefensión en la víctima, lo que la hace que sea muy difícil de salir de ese lugar. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante entender por qué a las víctimas de violencia de género les cuesta romper con ese ciclo del que están, por supuesto, atrapadas con todas estas estrategias que llevan adelante los agresores, e incluso estrategias que impiden su autonomía económica, por ejemplo. Entonces, cuando se mencionan o se construyen iniciativas desde la política pública, sea en términos de ejecutivos o propuestas del poder legislativo vinculadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, tiene un fundamento, por ejemplo, en cómo poder sortear, salir y romper las ataduras y las dificultades que están al interior y los obstáculos que están al interior de este ciclo de la violencia o este círculo de la violencia machista. Adelante, Vivi. Disculpen si voy rápido, pero quería hacer un pantallazo general. Muy bien. Y sin tanto detalle, simplemente para nombrarla, los tipos de violencias que tenemos en la legislación y aclaro en la legislación vinculada, la legislación del 2010, la 26485, que, como les decía al principio, tipifica las violencias, también les determina modalidades, incluyendo modalidades como la violencia simbólica, también como la violencia política, recientemente incorporadas, y luego vamos a ver también algunas modalidades de violencia. Pero estas tres seguramente son las más presentes en los medios de comunicación, las más presentes en la búsqueda de un acompañamiento del Estado, las más presentes a la hora de realizar una denuncia, aunque tenemos que decir que esto, con conocimiento de cómo han ido evolucionando las estadísticas vinculadas a las violencias de género, particularmente en la provincia de Santa Fe, comenzó, y particularmente a partir del año 2015, en relación a lo que decía Laura, mi compañera, en esta presencia de los activismos sociales por una vida libre de violencia, empezaron a aparecer, también en una búsqueda de acompañamiento del Estado, otros tipos de violencias que vamos a mencionar a continuación. Lauri. Bien. Otros tipos de violencia que son muy habituales, y en el RUIN, como mencionaba Gabriela, que es el registro único de violencia, el año pasado comenzó a aparecer la violencia psicológica, pero este año empezó a aparecer también la violencia económica y la violencia patrimonial. Las mujeres empezaron a nombrarlo. En la casa nunca falta nada, el gasto llega puntual, la heladera está llena, el colegio se paga, pero todo es de él. Él toma todas las decisiones y yo no tengo derecho ni a elegir el sabor del yogur. Este es un testimonio real de un taller de empoderamiento de mujeres. No fue el único caso expuesto, pero sí el que principalmente visibilizó la violencia económica por un motivo de género. Fluyen también otro tipo de historias, como por ejemplo las cuotas alimenticias que no se pagan, los contubernios que hacen los varones con el jefe, muchas veces para hacer figurar un recibo de sueldo mucho menor, para pagar una cuota menor también. Sobre las herencias que son negadas a las mujeres por ser mujeres, otros casos frecuentes de violencia económica y patrimonial también es ese. Los efectos son menos visibles, menos evidentes, que los que dejan la violencia física, que es el golpe, que es visible, que se palpa. Pero la violencia económica y la patrimonial es mucho más cotidiana para un mayor número de mujeres en el mundo, no solamente aquí. Estos dos tipos de violencia no solamente se ejercen en el ámbito familiar, sino también en el espacio laboral. Como por ejemplo, el famoso techo de cristal, los espacios de decisión mayormente son ocupados por varones. A la hora de tener un ascenso en un puesto laboral, generalmente el que asciende es el varón, por más que la mujer se esfuerce. Y esto que el movimiento de mujeres destaca, fundamentalmente, que es que por más que trabajemos lo mismo que los hombres, la paga para las mujeres es menor. Bueno, en Argentina existen leyes que son, que están armonizadas con tratados internacionales, como la CEDAW o la Convención de Belén-Dupará, que inciden directamente en el combate contra estos dos tipos de violencia, específicamente. Sin embargo, hasta el momento los resultados no alcanzan. La 26.485 menciona a la violencia económica como una acción o omisión que un agresor hace sobre una víctima afectando su supervivencia económica. Y se manifiesta a través de limitaciones, recortes. Vamos a ver si vuelve Laura. Si no, continúo yo. Vivi, te pido la próxima placa. Laura estaba comentando las violencias económicas, en cómo se manifiestan en todas estas limitaciones, no solamente en la posibilidad de acceder al trabajo, sino también en las limitaciones respecto al uso en libertad del patrimonio, a también el control de los ingresos de las mujeres, e incluso también poder visibilizar estas violencias económicas en las desigualdades que tenemos en los ingresos o las brechas económicas, que en muchas ocasiones también son difíciles de visibilizar y que padecemos las mujeres y seguramente también habría que construir esos datos el colectivo LGTBIQ+. Bien, pasando a la siguiente modalidad, perdón, la anterior viví, que no, que no, que ahí está, al siguiente tipo de violencia podemos mencionar también rápidamente la violencia simbólica, que no solamente está presente la visibilidad de esa, la identificación de ese tipo de violencia en esta legislación, en la 26.485, y su legislación que adhiere en la provincia de Santa Fe, sino que también está presente en otras legislaciones como la ley de medios de comunicación audiovisual, que logró incluir en algunos de sus artículos, si no me equivoco, si recuerdo bien, en dos de sus artículos, la responsabilidad en la construcción de los mensajes por parte de los medios de comunicación, evitando y no naturalizando y en todo caso reformulando esos mensajes estereotipados que naturalizan la violencia sexista. Estos mensajes, y hablo de la violencia simbólica, si bien la legislación, lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente menciona la modalidad mediática de estas violencias simbólicas, también podemos decir que es violencia simbólica, los lugares, las, acá hay un comentario y debe le haber pasado a Laura, disculpen, del corte de luz, así que sepan disculpar a quienes han tenido que interrumpir su participación. Decía que la violencia simbólica también aparece, por ejemplo, cuando en el espacio público las nomenclaturas de las ciudades, de los monumentos, de las calles, estamos absolutamente ausentes las mujeres, o cuando se promueven festejos, eventos, espacios culturales, en un lugar estereotipado de las mujeres. lo menciono, por ejemplo, los certámenes de belleza, o los conocidos fiestas de reinas y princesas que hemos solido tener en nuestra provincia, en un montón de pueblos, que, por supuesto, lo criticable no es el evento, sino el rol que ocupan las mujeres, estereotipados y naturalizadas, esa característica, por supuesto, como decíamos al principio de las mujeres, y que comenzaron a reformularse y destacando otros atributos, destacando otros roles de las mujeres en esos mismos festejos. Si bien no está en el detalle de la legislación, esos elementos sí tienen que ver con las violencias simbólicas. En el caso de la violencia política, es una incorporación reciente en la legislación y sin detallar la letra de la legislación, básicamente tiene que ver con todas esas manifestaciones que se producen en los ámbitos de participación política, que limitan las posibilidades de las mujeres, incluyo al colectivo LGTBIQ+, aunque sepamos que es prácticamente inexistente el colectivo en espacios de decisiones, algo que por supuesto también apunta la existencia de este tipo de violencia y su modalidad, también en la prevención de estas exclusiones, pero todas aquellas actitudes, todas aquellas manifestaciones, todas aquellas dificultades y obstáculos que tienen las mujeres por acción o por omisión a la hora de poder participar de los espacios políticos, se enmarcan en este tipo de violencias y cuando hablo de esto para poder visibilizar quizás cómo funcionan las reuniones, en qué horarios, si hay facilidades para las mujeres que tienen que amamantar, si hay espacios de cuidado en los espacios donde trabajan varones y mujeres, cuál es el lugar que tienen las mujeres en la referencia pública de los espacios partidarios, sindicales y de los tres poderes del Estado, ¿no? Hay también una construcción interesante en la legislatura de la provincia justamente en la búsqueda de la construcción de datos estadísticos sobre el lugar que ocupan las mujeres en los ámbitos de decisión, saludamos por supuesto toda iniciativa que apunte a visibilizar esas desigualdades. No sé si volvió Laura, no volvió Laura, seguimos entonces. Vamos, baby, gracias. Y también para mencionar muy rápidamente y vuelvo a repetir, sabiendo que muchas y muchos de ustedes trabajan estos temas habitualmente y pueden ser contenidos que ya han revisado, sí es importante considerar también cómo visibilizamos estas, en este caso estas modalidades de violencias también en el personal de la legislatura que tiene muchísima responsabilidad también en la construcción de esta vida libre de violencia o al menos como el Estado trabaja por construir esto, ¿no? Bien, rápidamente como les mencionaba la violencia doméstica es la ejercida como dice el carterito ahí que pone esta señora de la fundación clave o esta piba ejercida por un integrante del grupo familiar interesante también poder visibilizar que no necesariamente tienen que tener estas esta denominada integrante del grupo familiar no necesariamente tiene que tener lazos formales sino que puede ser parte de su grupo conviviente o no conviviente ¿no? en esta relación de estas características más amplias ¿no? Adelante Vivi la violencia institucional es algo que claramente también nos toca bastante de cerca al ser una institución un poder del Estado cuando pudieran cometerse estas violencias que les mencionaba anteriormente es decir aquellas realizadas por acción u omisión por integrantes de las no solamente integrantes del Estado sino otras instituciones se denominan violencia institucional y también las malas prácticas o la falta de lectura en función de los derechos humanos de los derechos de las mujeres de los derechos del colectivo LGTBQ+. a la hora del acompañamiento por ejemplo de una denuncia del acompañamiento del diseño de una estrategia hacia las víctimas de violencias es decir que la violencia institucional no solamente tiene estas manifestaciones bien claritas que mencionamos hace un ratito sino que también el no acompañamiento el no buen trato a las personas que se acercan con algún tipo de consulta la falta de información la dificultad de conocer los recorridos que deben hacer las mujeres para procesar esta situación de violencia también podrían inscribirse en estas formas de violencia institucional y más aún cuando no hay una preocupación institucional por corregir estas situaciones adelante muy bien acá también mencionamos la violencia laboral contra las mujeres bueno lo dice bien el cartel si ustedes lo están viendo son todas estas formas de discriminación que recién mencionamos y es para hacer otro capítulo quizás de estos encuentros de las dificultades que tenemos las mujeres en un montón de ámbitos para poder avanzar en espacios de mayor jerarquía en las brechas laborales también en las discriminaciones y concretamente en formas de dominación de quien detenta determinado poder y por una razón de género tiene nos ubica a las mujeres y al colectivo LGTBIQ más como víctimas de estas violencias adelante muy bien acá también podemos mencionar rápidamente todas estas limitaciones que nos aparecen a las mujeres o el no cumplimiento de la legislación presente que habla del acceso a nuestros derechos sexuales nuestros derechos reproductivos en las distintas instituciones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado debe ser garantizada nuestra libertad reproductiva bien adelante muy bien esta también es muy importante visibilizar este este esta modalidad en la que es la violencia obstétrica no recordemos seguramente muchas o hemos tenido conocimiento de alguna persona cercana donde hemos sido testigos de ciertas violencias o intromisiones a nuestra intimidad particularmente en algunos ámbitos o la falta de buen trato por parte del personal cuando vamos a parir o la excesiva cantidad de personal en nuestro proceso también de atención en muchas instituciones de salud digo de esto hay todo un trabajo también que se puede profundizar hacia la visibilización de las violencias obstétricas y particularmente en determinados sectores sociales adelante muy bien y mencionamos lo que les decía hace un ratito en relación a cómo se expresa la violencia simbólica presente en la legislación es decir esos mensajes que reproducen los medios de comunicación que apuntan a reproducir o a fortalecer los estereotipos sexistas que ubican a las mujeres en un lugar de desigualdad de sometimiento de discriminación mensajes vinculados a la discriminación y por supuesto también la posibilidad de remover a través de legislación de este tipo y como les decía también de otro tipo de legislaciones y también de otros instrumentos que se van generando dentro del poder ejecutivo como son las defensorías del público también poder deconstruir estas violencias poder visibilizarlas claramente justamente porque es la violencia simbólica con su poder de manifestación en la violencia mediática quienes asientan estas ideas a nivel social cultural construyendo estos patrones que decíamos al principio bien y también mencionamos las violencias recientemente incorporadas en el espacio público que son estas denominadas seguramente lo han escuchado mucho más por el acoso callejero bueno son todas estas insinuaciones e intervenciones sobre nuestro sobre nuestro transcurrir en el espacio público que tienen connotaciones también de dominación y que generan temor inseguridad y que incluso impiden el libre tránsito de las mujeres en el espacio público se denomina acoso callejero y también es una modificación reciente a la legislación nacional adelante bien como les decía al principio mi compañera Laura y también yo les mencionaba nosotras contamos en la Argentina contamos en la región y también en nuestro país y a eso a esos instrumentos con los que contamos ha ido adhiriendo la provincia de Santa Fe en primer lugar mencionábamos CEDAO mencionábamos Belén do Pará que son convenciones internacionales con estos rangos importantes que es ni más ni menos que el rango constitucional es una deuda en la provincia de Santa Fe incluir estas convenciones a la constitución provincial pero la Argentina tiene responsabilidades del Estado a partir de eso la ley 26485 que como les mencionaba les fuimos mencionando en el transcurso de este encuentro incorpora la violencia simbónica incorpora la violencia política que son dos tipos de violencia que no estaban incluidas en la conocida ley contra la violencia familiar pero también la ley 26485 incorpora un escenario que es el escenario donde las mujeres realicemos nuestras relaciones interpersonales es decir nos protege en esos ámbitos de relación que tienen las mujeres con otras y también incorpora como les decía estos tipos identifica tipos y modalidades nuevos esta legislación y también algo muy interesante de la ley 26485 que fue construida por el aporte y la mirada de más de 200 organizaciones digo 200 porque no recuerdo si llegamos a las 300 organizaciones de mujeres aportando la construcción de esta ley pero sí que fue un gran número de instituciones organizaciones y referentes que construimos esta legislación que adhiere la provincia a través de la ley 13.348 perdón adelante tenemos también a considerar y mencionando que solamente estamos poniendo algunas de las legislaciones que contribuyen a la construcción de una sociedad de una vida libre de violencias ¿no? la ley de identidad de género también es una legislación central e importante a la hora de incluir no solamente los derechos del colectivo LGTBIQ+, sino las responsabilidades del Estado para construir sociedades inclusivas en clave diverse y disidente y donde por supuesto también las las futuras legislaciones que se construyen en los estados particularmente provinciales deben tienen la responsabilidad de tomar estas legislaciones que ya hemos construido ¿no? Adelante Muy bien no voy a abundar en lo que ya comentamos al principio la ley Micaela que es la que le da marco a esta capacitación y también como les decía en la convención de Belendo Pará perdón la convención de CEDAU incluyo Belendo Pará han sido las legislaciones y las convenciones que desde hace muchísimo tiempo en este caso desde el año 94 deben guiar la práctica estatal conforme a la búsqueda de la no discriminación de las mujeres y la eliminación de las violencias Muy bien ¿Cómo estamos hasta acá Bibi? Bien Muy bien Gabriela Bueno podemos ya sacar la la placa para volver a vernos Sí Ahí está Perfecto Muy bien para terminar con esta primera etapa de de este recorrido muy general y con los elementos que consideramos eh principales en estas primeras lecturas sobre el género y los tipos de violencias y sabiendo que ustedes han tenido un primer encuentro con la doctora Diana Macía de mucho contenido y de elaboración más en el proceso histórico filosófico de el tipo de sociedad que necesitamos libres de violencias sí nos parece interesante reforzar que incluir esta perspectiva de género incluir esta mirada implica poder mirar a futuro poder mirar en presente y en futuro los proyectos e iniciativas desde otros ámbitos del Estado considerando cómo construir estas sociedades más igualitarias rompiendo estas desigualdades por razones de género y también considerar cuáles son los lugares y todavía las deudas que tenemos o que se tienen desde el Estado en la inclusión de las particularidades de las mujeres de las desigualdades que construyen cotidianamente y de manera lamentable estas violencias que aún nos es tan difícil erradicar no solamente en nuestra provincia esto es un fenómeno global pero claramente tienen que ver con lo difícil de romper estos etereotipos sexistas que llegan a situaciones de muchísima de muchísima gravedad en lo concreto por lo tanto cada lectura que nosotros podamos hacer que nosotros podamos hacer que nosotros podamos hacer desde el Estado considerando ubicando visibilizando estas desigualdades que tenemos por ser mujeres por ser parte del colectivo LGTBIQ+, colaboran en que cada una de esas iniciativas públicas puedan igualar las oportunidades igualar los derechos yo por el momento hasta acá Vivi para dar espacio a las opiniones las reflexiones lo que quieran plantear los asistentes bueno queda abierto el espacio de preguntas si alguien quiere consultar algo pueden pedir la palabra o lo pueden hacer mediante el chat Buen día a mi me gustaría hacer una consulta si si por favor lo escuchamos quería saber si la cámara cuenta con algún protocolo para situaciones de violencia para para los empleados o empleadas de la cámara ahí está está Erika Ines estaba presente hace un minuto que es una de las autoras de una propuesta ahí está Erika ¿cómo va? bueno si justamente hemos presentado un proyecto para que haya un protocolo para evitar la violencia de género en la cámara de diputados ese proyecto la verdad que fue bastante debatido recibimos los aportes por ejemplo de de las personas del gremio así que estuvimos charlándolo en la comisión de derechos y garantías nos invitaron yo no pertenezco a esa comisión pero me invitaron como autora del proyecto y también a las personas del gremio y bueno ya recorrió ese camino así que tiene creo que dictamen de la comisión de derechos y garantías y bueno estamos a la espera de su aprobación por el pleno pero una vez que pensamos que vamos a tener el apoyo de diputados y diputadas pero una vez que eso se apruebe entra directamente en vigencia en nuestra cámara y lo que nos decía la gente del gremio es que esperaban que tal vez senadores y también defensoría del pueblo que son las otras entidades que nuclea el mismo gremio hagan suya esta iniciativa y aprueben instrumentos similares porque por el momento solo tendría vigencia en la cámara de diputados que es bueno la posibilidad que nosotros tenemos pero pero sí efectivamente hay una iniciativa gracias Erika de nada es también una una consecuencia de creo yo una lectura personal de las características de los proyectos que se van presentando en esta legislatura en particular hay muchísimas propuestas vinculadas a la remoción de estereotipos a la a la intervención al fortalecimiento de las políticas públicas que se tienen al nivel ejecutivo constituyéndolas y valorándolas desde la construcción legislativa hay unas características muy interesantes quizás como quizás no digo como parte de la también de este proceso histórico que se mencionaba al principio y si están con muchos con con el panic attack de romper el hielo veo muchos varones también y también en este recorrido anterior que he hecho también como parte de una gestión ejecutiva veo a varios y a varias que también están en relación con municipios y comunas que han estado en roles de estas de características ejecutivas o que han tenido responsabilidades o que las tienen hoy en el vínculo con sus comunidades y digo esto también es interesante ver que lectura territorial se hace desde ustedes como representantes en la legislatura de esto que charlábamos al principio ¿no? que pasa con los estereotipos como como leen también que van avanzando ¿no? esta esta influencia de la legislación hacia una sociedad igualitaria les tiro esta pregunta porque conozco que siendo diputadas diputados pero también con algunos recorridos previos tienen una relación muy fuerte con los territorios en una provincia de tanta diversidad cultural ¿no? acá Karina restovich hace dos preguntas en el chat ¿cómo se encuentran los espacios gubernamentales que garantizan que debe garantizar el ejecutivo para dar respuesta a las mujeres en situación de violencia tienen los recursos requeridos? Un tema para que charlen ustedes amplio puedo hacer una lectura creo que es necesario seguir trabajando y he visto varios proyectos en ese sentido en esta legislatura de fortalecimiento de los recursos institucionales particularmente la necesidad de que le sea bien cercana la herramienta de prevención de asistencia incluso también en el proceso judicial que los instrumentos de prevención de asistencia sean lo más cercano posible a las mujeres y colectivo LGTBIQ+, que es víctima de violencia creo que yo tengo una mirada creo que es necesario seguir fortaleciendo esa estrategia de acercamiento del Estado a las mujeres y colectivos LGTBIQ en esta diversidad provincial que tenemos pero no quiero tomarme atribuciones que no me corresponden para hacer una valoración que es me parece interesante para poder intercambiarla en algún momento creo que hay que seguir trabajando en ese sentido de fortalecer los recursos las inversiones y los presupuestos y fortalecer la descentralización en la asistencia y en el acompañamiento si eso es lo que iba a hablar al principio que el Estado debe acompañar a la mujer en el caso de la denuncia a veces no en todo momento podemos llegar a hacer la denuncia ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Acá hay una compañera asistenta María Florencia que pregunta cuál es la lectura de esta dificultad que avanza la normativa que tenemos legislaciones es que en la agenda pública política está creo yo como nunca antes bien presente digo en los tres poderes del Estado en sus tres niveles creo que hemos avanzado muchísimo en el debate público de la problemática de la violencia en particular y en algunos casos también en la construcción de las relaciones de género y sin embargo es tan dificultoso desandar creo yo que ahí está la clave cuánto tiempo nos va a llevar desandar estas lógicas de relación cultural y social que todavía naturalizan estas discriminaciones y estas subordinaciones de las mujeres respecto de los varones es decir consideremos un modelo cultural que tiene siglos donde hemos ocupado un lugar subordinado un lugar de claramente con muchas dificultades de acceso a las mismas oportunidades y a los mismos derechos y esto parece un discurso pero en realidad cuando miramos cómo se manifiestan cada una de las dificultades que tenemos las mujeres y el colectivo solamente por la pertenencia al ser mujer y hacer o ser parte de ese colectivo claramente es creería yo en sentido inverso todo lo que hay que aportar para deconstruirlos es decir cómo romper esos patrones afianzados con tanta fuerza durante tantos siglos durante tantos años donde algunos discursos no los deconstruyen sino que los fortalecen creo que el panorama es interesante a futuro porque hace relativamente poco tiempo que este tema está más presente en la agenda que genera este tipo de legislaciones sigue muy pendiente el aporte económico concreto real en la dimensión de la problemática mi visión es que necesitamos justamente inversión pública en la dimensión de la problemática que no necesariamente es de dónde venimos es decir bárbaro venimos de este presupuesto y tenemos más bueno y en relación a la dimensión de la problemática tenemos el presupuesto adecuado y lo digo en una comuna en un municipio en una provincia en una nación la base es cultural claramente necesitamos mucho tiempo de persistencia sistematicidad en las políticas coherencia articulación y por supuesto recursos para y creatividad también creo yo y accesibilidad en cómo llegamos al conjunto de la sociedad pero creo yo que estamos en ese proceso hay que ver a futuro cómo van impactando todo esto que se siembra en la agenda pública y política creo yo desde el 2015 esta parte de nada María María Florencia bueno están agradeciendo muy buena la charla coincido con todos los presupuestos así que bueno si no va a haber alguna pregunta más alguna alguna consulta que le quieran hacer acá Marcos Ibañez dice ojalá que desde el ejecutivo tome rienda en el asunto y que sea una agenda política diversa y pluralista con los recursos suficientes para llevar a cabo esta temática excelente como siempre los varones han estado muy callados sí han estado muy callados debo decir que ayer tuvieron fueron un poco más inquietos hoy están más tímidos sí 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 hola ¿cómo están? ¿me escuchan bien? hola sí ¿puedes escuchar? ¿cuál está? sí nada quería decir que yo he escuchado por ahí en el anexo mucha gente que todavía se puede encontrar escéptica de todos estos tipos de violencia que se han nombrado y nada solo recordarles que cuando las iba nombrando acá la expositora por lo menos un ejemplo personal de algo que me ocurrió sobre esas violencias se me ocurría así que que nada que intenten no ser tan escépticos al respecto y que que es re bueno informarse sobre estos temas así que nada buenísima la capacitación y la convocatoria también gracias gracias cielo acá hay una pregunta de Sebastián López sí en relación a a otras legislaciones creo que también donde tenemos donde existen mejores políticas y legislaciones potentes para erradicar las discriminaciones de género hay una inversión alta a nivel presupuestario hay una cantidad de tiempos y quizás con bastantes distancias en términos culturales con países como los nuestros en nuestra región latinoamericana ¿no? Islandia Finlandia son los países nórdicos son ejemplo de como el Estado le da centralidad o más centralidad que en otros países a la agenda de género no obstante en la región hay interesantes iniciativas venir más lejos Uruguay histórica por su construcción de política pública en relación a sociedades más inclusivas incluso en el derecho a decidir sobre sobre los propios cuerpos Bolivia también un proceso por supuesto que el proceso que vuelve a asumir de manera democrática hace ayer si no me equivoco antes de ayer pero en ese proceso del del gobierno del del más boliviano también el proceso de participación particularmente en la política de las mujeres fue muy interesante creo que hay países con legislaciones muy interesantes muy diversos culturalmente con mucha distancia cultural a la nuestra pero también en la región hay algunos procesos interesantes acá Edu de Piante está diciendo esto que decía Gaby de los recursos muchas comunas y municipios no lo cuentan no tienen los recursos necesarios ni humanos ni disposición de fondos o lo tienen o es un escaso lo tienen en escaso grado esto recién está comenzando también Mono Sabera dice el proceso de construcción es cultural hay que cuestionar la estructura de las desigualdades que privilegia hombres sobre mujeres aplaudo esta iniciativa queda mucho trabajo por delante Sí, sí como mi visión y la de muchas que venimos trabajando en estos temas si la decisión la decisión política se queda corta si no tiene un presupuesto adecuado que se corresponda con lo que fundamentamos con una decisión a construir un ministerio a jerarquizar las áreas si eso no va acompañado con presupuestos recursos humanos recursos tecnológicos en la dimensión de lo que decimos y de esa decisión que tomamos es muy complejo porque incluso se le ponen muchísimas las mujeres y el colectivo LGTBIQ más le ponen muchísimas expectativas confía en que ahora sí el Estado va a dar respuesta y nos encontramos muchas veces con las dificultades de acceso a esas políticas que supuestamente el Estado iba a empezar a implementar y esto lo digo con conocimiento de distintas propuestas sin distinción insisto en los niveles del Estado pero el compromiso la definición política de ir hacia el abordaje de las violencias machistas tiene que tener recursos y personal especializado y articulación y persistencia y sistematicidad e indicadores bueno un conjunto de cosas que claramente todavía estamos con muchas limitaciones Sí, acá bueno Juan Manuel del Cerro bueno ya la pregunta la respondiste ¿qué cuestiones el Estado debe reforzar o profundizar a los fines de garantizar una igualdad efectiva? Sí agrego que toda legislación que apunte a dejar marcas claras de un Estado que garantice derechos es positivo es decir lo que se construye en la legislatura es vital para fortalecer los avances que se puedan tener en los otros poderes del Estado para reformularlos o para recrearlos en esta línea de avance de derechos no es menor de hecho la Fundación Clave se encuentra haciendo un análisis de la cantidad de proyectos que se han presentado en esta gestión de esta legislatura desde el 19 de diciembre vinculadas de alguna manera a la construcción de sociedades de una Santa Fe libre de violencia inclusiva de la diversidad ha sido muy productiva esta legislatura en este sentido creo por supuesto que debe ser esto considerado por supuesto que se conviertan en ley todas estas legislaciones pero mi lectura es de mucho compromiso particularmente la Cámara de Diputados en la construcción de estas iniciativas no sé cómo se ven a ustedes mismos diputados y diputadas presentes pero creo que es una legislatura con mucha producción en este sentido vivianas me permitís decir unas palabras sí Leandro por favor hola hola muy bien bueno un gusto escucharla Gabriela como siempre me gustaría me pareció muy interesante si me permitís Gabriela hacer una cosa en relación a una pregunta que hizo María Florencia Blota ahí en el chat que me parece interesante poder intercambiar que es por qué siguen sucediendo más y una primera reflexión es que la sociedad cada vez está siendo más violenta por distintas causas y otra también que tiene que ver un poco con lo que visibilizamos quienes hemos formado parte de algún procedimiento en algunas en otros ámbitos es que parte de la efectividad de esta situación de Leandro Micaela de la visibilización de la temática visibiliza situaciones de violencia que antes las tomábamos como una cuestión cotidiana y no las podíamos identificar ¿de acuerdo? entonces el jefe que envía un mensaje con connotación sexista o el docente que hace lo mismo para ver si la alumna aprueba de primer año que viene del pueblo y se abusa de esa situación era normalizado hoy no se permite y se actúa ante esa situación me parece que en poco también a quienes formen parte de los procedimientos y ojalá que se apruebe el procedimiento que Erika estaba comentando que me parece central en una legislatura pueda obviamente contener esa situación que en eso está la clave que los equipos interdisciplinarios puedan cumplir las líneas rectoras de los procedimientos y cumplirlos tal cual y garantizar el anonimato la recepción de las denuncias y el acompañamiento creo que eso es central y por último otra cosa más que por ahí aparte de eso es la cuestión del heterocentrismo que a veces en esta cuestión del androcentrismo que estamos desconstruyendo falta también lo otro y bueno ojalá este curso continúe con todos los éxitos y muchas gracias Gabriela por tus palabras gracias Leandro también acá Eva Evangelina dice feliz con esperanza por este proceso de desconstrucción aunque esté costando tantas vidas en el camino esto suma y mucho y también Gabriel Rojo hace el último feminicidio en Santa Fe de Florencia Gómez tengo entendido que ya la función de la Municipalidad de San Jorge ¿qué protecciones se brindan a las mujeres que trabajan estas temáticas en comunas y municipios? no sé si hay alguien que trabaja en municipios y comunas como lo están trabajando el tema de la violencia de género después acá hay otra pregunta bueno creo que le contestó Florencia Bota coincido si los proyectos con perspectiva de género se conviertan pronto en leyes necesitamos que el Senado tenga la misma mirada ahí no me confundí si complemento algo que comentaba Eduardo hace un ratito en relación a las comunas a los municipios Eduardo de Piante hacía una mención y también la pregunta de Gabriel es decir claramente sigue siendo y es importante el trabajo que hace la legislatura en ese sentido para garantizar o al menos apuntar a la garantía de recursos cuando hablamos de recursos no solamente recursos hacia o que debería considerar el poder ejecutivo también el poder judicial es decir la necesidad de la multiplicación de fiscalías especializadas de personal preparado en cada territorio lo digo justamente por esta situación de Florencia donde tenés un solo fiscal en la región si no me equivoco Eduardo y así en otros territorios entonces cuando hablamos de los recursos que debería tener el Estado el Estado debería tener recursos que garanticen la cercanía de las mujeres que pasen las mujeres y el colectivo LGTBIQMAS que pase por esta situación bien cerca hasta en una consideración de cómo hacemos accesible un derecho lo más cerquita posible que se le pueda dar una respuesta y un acompañamiento a las mujeres en situación de violencia eso que quiere decir que en la comuna pueden contar con personal especializado que en la ciudad más cercana a esa comuna puedan también contar quizás con algunos otros recursos que no son posibles por los presupuestos comunales pero sí son posibles con presupuestos en los municipios y por qué no pensar también hay proyectos en este sentido ahí la veo a Lorena de estos espacios multipuertas que claramente pueden ser evitar estos recorridos interminables de las mujeres en uno y en otros y en otros y en otros dispositivos estatales sí son idóneos quizás en cabeceras departamentales estoy elaborando una posición y una opinión en relación a eso pero que estos dispositivos que puedan ubicarse articuladamente con todos los recursos disponibles en una cabecera de un departamento no excluyan o fortalezcan en todo caso la construcción que se pueda hacer de los dispositivos comunales y en los municipios es central para las mujeres teniendo en cuenta las dificultades del transporte los recursos tecnológicos digo hay una cantidad que a veces no se consideran desde la perspectiva de género es decir cuanta es fácil o difícil para una mujer de un pueblo llegarse hasta la ciudad que tiene el recurso para atenderla es relativo distancias conectividad incluso en pandemia incluso en pandemia que se ha complejizado y han aumentado las denuncias por otro lado digo descentralización como una como una mirada personal capacitado indicadores cuántos municipios y comunas construyen indicadores de violencias seguramente muchos ya están construyendo y lo remiten al rubín eso es y recientemente con media sanción también aviso seguramente ustedes han sido parte los trabajadores seguramente conocen por el trámite del rubín pero los legisladores saben y han sido parte de la discusión de la aprobación de ese registro esto implica que la construcción de un indicador implica tener una lectura un diagnóstico concreto de cómo se manifiestan las violencias y no digo solamente cuántas denuncias existen en una localidad sino cuántas mujeres llegan al estado en la comuna diciendo me pasó esto de qué característica en qué horarios fue con presencia de armas no fue con presencia de armas etcétera digo una estadística a nivel local a nivel provincial fortalece un diagnóstico una lectura de cómo debería ser la política pública adecuada en función de eso que nos da la estadística para mencionar una de las tantas cosas que a veces están presentes en los en los proyectos que se realizan en esta legislatura pero que es tan difícil que se conviertan efectivamente luego en política pública en algunos casos y que se sistematicen y que tengan recursos humanos y que sobre eso se elaboren nuevas políticas públicas pero bueno son los desafíos Gabriela sin micrófono quería decir algo Pamela sí sí bueno a esto lo que decía Gabi de este maltrato del Estado imagínense para la comunidad trans yo voy a hablar de las personas trans porque soy una mujer trans durante toda la vida el maltrato del Estado que hemos tenido tanto de salud educación trabajo y con respecto al trabajo esta legislatura tanto la Cámara de Diputados y senadores hace un año votó el cupo laboral trans la única vez que la legislatura santafesina le dio un gesto a la comunidad trans de la provincia de Santa Fe y hoy el 31 de octubre de este año se va a cumplir un año de que la Cámara de Senadores y Diputados aprobó el cupo laboral trans y recién el 7 de septiembre de este año tuvimos la reglamentación y todavía estamos a la espera de la implementación ¿qué gran deuda que viene a pagar el Estado hacia la comunidad trans con un montón de cosas con este cupo? si bien es algo que no le va a solucionar la vida a todos los compañeros y compañeras trans pero viene a reparar un montón de cosas que el Estado durante toda la vida ha maltratado a nuestra comunidad y nos ha llevado a la prostitución como único mecanismo de vida imagínense hoy para mí trabajar en la Cámara de Diputados siendo asesora de la diputada Clara García es un verdadero placer porque nos ha costado muchísimo llegar a estos lugares imagínense si para muchas mujeres y género le cuesta muchísimo porque son toda la vida lugares para varones para varones y género lo vemos en la Cámara de Senadores donde hay una sola mujer y bueno para las mujeres trans principalmente también nos costó muchísimo llegar a lugares pero bueno estamos llegando estamos demostrando que lo único que la construcción que la sociedad hizo ante nosotras que lo único que podíamos hacer era trabajo sexual bueno hemos demostrado a lo largo de este tiempo que no que las mujeres trans podemos hacer un montón de cosas y podemos hacer asesoras pero bueno nuevamente vuelvo a pedir que el Ejecutivo que el Ejecutivo implemente el cupo laboral trans tan importante para nuestra comunidad y para que deje de ejercer el estado de violencia ante nuestra comunidad gracias 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 Pamela y Romina también quería decir algo me parece hola ¿cómo va? no Gaby yo te quería hacer un comentario de lo que veníamos hablando antes de que también más allá de que estén las leyes hay una hay algo que como que se está escapando también que forma parte de la violencia que es el hecho que por ejemplo muchos casos fueron denunciados después el acusado tiene prisión domiciliaria cerca de la familia de la de la víctima entonces pareciera como que más allá que las leyes se están digamos implementando no se tiene en cuenta este pequeño gran factor que también forma parte de la violencia y hay leílo otro día en un diario que la que se dio justamente un caso particular de un hombre que como era mayor de edad y por la situación de pandemia le dieron prisión domiciliaria y la víctima se tuvo que mudar porque bueno no podía soportar esta situación de tener a su acosador a menos de una cuadra sí claramente sobre las desigualdades de de género y sobre las violencias que estas producen están montadas sobre otras vulnerabilidades que tienen las víctimas por lo tanto y también cuando hablamos de la ley Micaela hablamos de los tres poderes del Estado incluimos también al poder judicial es decir que en estas dificultades y en estas violencias que atravesamos se montan sobre situaciones vinculadas a la pobreza vinculadas a la falta de recursos y donde también es necesaria una mirada desde mi desde mi perspectiva personal no punitivista es decir también la garantía de los derechos que puede recibir cualquier persona en una situación por ejemplo de detención pero sí que el Estado debe garantizar la seguridad prioritariamente de la víctima y cómo lo puede hacer y volvemos al planteo anterior bueno cuáles son los dispositivos electrónicos por ejemplo que se podrían garantizar con una mirada puesta también desde la perspectiva de género en los agresores qué posibilidades de vivienda alternativa tiene esa persona que ha sido agresor y para no vulnerar el derecho de una víctima de violencia de género es decir necesitamos que los tres poderes del Estado incluyan esta mirada para fortalecer y de hecho tampoco violentar lo de hecho que puede tener una persona que ha cumplido una condena por determinado delito hablo desde una posición personal pero sí garantizar el cuidado y la protección en la salud y en la vida de las víctimas de violencias ¿no? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Una consulta? Acá en el chat Gabriela Menegos me parece importante hacer conocer la ley Micaela en todos los sectores de la sociedad para romper con el techo del cristal que nos impone el patriarcado nosotros como operadores públicos y políticos tenemos que difundir la ley para que todos tengamos las herramientas para construir igualdad de condiciones y erradicar las discriminaciones es importante visibilizar la violencia mencionada y entender que no se puede seguir naturalizando situaciones que antes consideramos de forma errónea como normales y Luciana Nicota dice felicitaciones Pamela tal cual lo decís por Pamela Rocha Vivi ¿Puedo decir algo? Sí Bueno primero agradecerle a Gabriela me encantó su exposición y también quisiera felicitar a Pamela e instarla a que siga con esa lucha porque le quiero contar que yo entré a trabajar en la legislatura hace 35 años y cuando yo ingresé a la Cámara de Diputados ¿Sabés Pamela cuántas diputadas mujeres había? Cero y en el Senado había una sola bueno fíjate que el Senado hoy sigue igual pero el avance en la Cámara de Diputados aunque a ustedes les parezca que no es nada ha sido inmenso sí es larga la lucha es larga claro que sí pero hoy yo veo esa Cámara con tantas mujeres y tantas chicas jóvenes con tanta fuerza mirá yo milité desde que tengo 18 años en la Unión Cívica Radical el partido machista si los hay y no se me enojen los muchachos los diputados que están presentes pero bueno a nosotras yo tenía 18 años y cuando hacíamos las reuniones a las mujeres nos mandaban a hacer las empanadas y los mientras que los hombres tomaban todas las decisiones y bueno eran los que definían la política partidaria a mí me enojaba mucho eso pero bueno en aquel momento no nos quedaba otra por eso Pamela seguir luchando es larga la lucha pero bueno hoy tenés una legislatura con tantas chicas y bueno y los muchachos también porque los muchachos gente joven me encanta me encanta ver eso yo ya ya me falta poco para jubilarme pero la verdad que es una satisfacción todo el avance que a ustedes a lo mejor les parece que es poco pero bueno hay que seguir en la lucha Gaby pero pero bueno ya se ha avanzado se ha avanzado mucho gracias Pamela me crita protagonismo voy a tomar nota de eso pero claramente acá hay muchas legisladoras mujeres y varones también comprometidos con cómo seguir dándole impulso a estas y cómo darle fortaleza a estas luchas que como bien decías Alejandra se hacen visibles y van teniendo algunos resultados por ejemplo la legislatura la Cámara de Diputados y Diputadas no tiene hoy ley de paridad sin embargo se construyó creo yo esto es una visión personal esa participación de mujeres y mujeres con esta mirada como parte del proceso no obstante no obstante hay limitaciones para garantizar la conformación paritaria en el conjunto y en un montón de otros ámbitos por lo tanto no podemos solamente entre comillas confiar en el proceso histórico para la conformación de los espacios institucionales son necesarias legislaciones que colaboren y que fortalezcan eso que ya es construcción social creo que eso está ganado hay una cantidad de debates ganados y que es necesario fortalecerlos y cristalizarlos con legislaciones que le den fortaleza ¿no? con todo lo que implica también el proceso de discusión ahí la veo también a Claudia que está trabajando Claudia Catalín fuertemente y un montón de compañeras que están en los espacios por construcción de la participación paritaria no solamente en la legislatura y eso también que no sea solamente en la legislatura también habla de esto que vos decís Ale pero bueno yo no quiero quitarles más tiempo me parece que que queda acá hay una Gabriela y Gabriela se está pidiendo la palabra adelante muy buenos días no sé si se me escucha allí sí sí te escuchamos bueno muy buenos días la verdad que felicitar a toda la organización obviamente a la legislatura por esta organización por esta capacitación simplemente y muy breve quería comentarles nuestro compromiso desde el bloque del PRO desde el bloque de Juntos por el Cambio con la temática obviamente que apoyamos todas estas iniciativas que han mencionado y simplemente mencionar un proyecto de ley que hemos llevado adelante y que lo hemos discutido con muchos legisladores y legisladoras que están así presentes en el chat hablé con Clara bueno con muchas legisladoras para poder presentar una alternativa que sea provincial apoyando las distintas leyes nacionales como la ley Micaela y demás me refiero a un fondo de asistencia para familiares de víctimas de femicidio a veces parecería como que nos olvidamos de las víctimas y me refiero a las víctimas que quedan vivas en un femicidio también hay víctimas que quedan vivas como son los niños las niñas y demás en ese sentido tenemos que discutir esta ley o este proyecto de ley en la comisión de derechos y garantías luego en la comisión de presupuestos y luego en la de constitucionales así que para poder llevar adelante esta reparación que es económica pero creo que tiene que ver con un poco con todo lo que mencionaron con muchísimas cuestiones no solo económicas espero que podamos discutirlas y podamos avanzar de manera urgente entendiendo que es una ley muy importante así que felicitarlas y felicitar a todos los que participaron y obviamente desde nuestro bloque quedar a disposición para trabajar y colaborar en este tema muchas gracias gracias y Gabriel también está pidiendo la palabra y Agus y Donet bueno muchas gracias no simplemente quería saludar esta iniciativa como autora de la iniciativa de la capacitación junto a Rubén Justiniani y también como bloque porque en su momento nuestra compañera Silvia Asburger fue la autora de la presentación del proyecto de Ley Micaela en la provincia volver a reafirmar nuestro compromiso para tener una provincia mucho más igualitaria mucho más equitativa reafirmar el compromiso y invitarles a que sigamos discutiendo en el ámbito de la Cámara todos estos proyectos tan necesarios para poder avanzar en la ampliación de derechos nosotros tenemos muchos proyectos presentados en ese sentido tanto para mejorar desde una visión de género lo que tiene que ver con el acceso a la justicia de mujeres y niñas para prevenir la sanción de actos discriminatorios para asegurar los derechos de los menores sin cuidados parentales para poder crear también un sistema provincial de alerta para las mujeres víctimas de violencia sexista y ni hablar que también es muy importante que podamos avanzar en el reconocimiento de los derechos de las disidencias en nuestra provincia y apunto fundamentalmente a lo que planteaba Pamela nosotros estamos discutiendo en este momento también la posibilidad de tener en la provincia de Santa Fe una ley integral que contemple todo el goce y el ejercicio de los derechos de las personas trans así que con el objetivo también de que la Cámara de Diputados sea un espacio ejemplificador para la sociedad invitarles que sigamos formándonos en este momento y agradecerles a LICAP agradecerles a las invitadas y a todo el personal de la Cámara que estuvo participando esta iniciativa es sumamente necesaria y urgente muchas gracias gracias Agus acá también Paula de Marchi dice muy interesante y clara la capacitación muchas gracias bueno te siguen sacando protagonismo Pamela así que Pamela coincido totalmente con vos muy buena la charla felicitaciones Silvana así que bueno vamos a dar vamos a ir finalizando ¿te parece Gabriela? sí como no si no hay más hacer alguna consulta alguna pregunta si quiere participar vamos a dar nosotros igual el encuentro de hoy lo vamos a colgar en la oficina virtual de la Cámara de Diputadas y Diputados así que va a estar colgada la grabación del encuentro de hoy así que bueno agradecerte a vos Gabriela y bueno y a y a Laura por que se le cortó la comunicación así que agradecerle su exposición muy clara y a todos los asistentes también así que damos por finalizada entonces la segunda capacitación obligatoria en Derecho y Perspectiva de Género así que muchísimas gracias a todos y recuerden que el viernes va a haber una última capacitación para aquellos que no pudieron realizar la capacitación del día lunes y más así que por favor si alguna persona algún empleado algún asesor o diputado no lo pudo hacer así que pueden por favor decirle que hay una última el día el próximo viernes 23 muchísimas gracias a todos gracias a ustedes muchas gracias por la invitación gracias por el compromiso gracias entonces no va Santa Fe 638 si si es Santa Fe 638 si hay dos direcciones hay dos dos entregas ahí quiero decir en el mismo lugar gracias 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 gracias